Hola que tal gente de YouTube de hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución a Joe Gómez Por 450.000 monedas chicos, es la solución más barata que encontré Posiblemente como el mercado está bajando, pues baja más de presta la solución y seguirá siendo más barata Aquí estamos con la primera plantilla chicos En la portería chicos, tenemos a Ederson El portero de Manchester City 18.000 monedas chicos Luego lateral derecho, Schmeichel 2.900 monedas chicos Central por derecha, Socrates 3.800 monedas chicos King Este 19.000 Pickford, 1.000 monedas Matic, 19.000 Osil 20.000 Dele Allis, 5.900 Sterling, 14.500 Lacazette, 4.500 Y Ribery, 11.000 No se ocupa el altar ni nada en esta plantilla chicos Vamos a la siguiente, la de Liverpool Aquí tenemos, empezamos el portero con Alisson 13.000 monedas Lateral derecho y 8.000 Kimmich, 12.000 Company, 12.000 Y King, 19.000 Paulinho, 7.500 Robben, 11.000 Tiago, 19.000 Jorginho, 3.500 Keita, 1.100 Keita, 1.100 Muller, 16.000 Y Morata, 1.500 Aquí estaría esta plantilla chicos También nos ocupa cambio de posición, lealtad Nada chicos, da la química perfectamente Vamos a la siguiente Premier League Aquí en la portería tendríamos al señor Pickford 1.000 monedas Cuadrado, 5.000 Socrates, 3.900 Kane, 19.000 Coque, 11.000 Jorginho, 3.500 Manu Trigger, 2.500 Dembele, 4.900 Sexfabrega, 5.000 Villarremendi, 4.500 Y Morata, 1.700 Aquí está esta plantilla chicos También nos ocupa cambio de posición, nada chicos Da perfectamente la química Vamos ahora con la La de 84 En la portería tenemos a Perin 3.100 monedas Lateral derecho, Robber 4.500 monedas Y luego de Debrich, 4.500 monedas también Barzai, el otro central 5.000 Nico Sánchez, este vale 12.000 monedas Lucas Leiva, 900 Callejón, 4.500 Cuadrado, 4.500 Seco, perdón Papu Gómez, 4.300 Seco, ahora sí 9.800 Y Manzukic, 2.500 Nos ocupa cambio de posición en nada De esta plantilla chicos Y vamos a la última En la portería Perin, 2.500 Lateral derecho, Silva 15.000 Debrich, 4.500 Eskinar, 11.000 Czesnik, 2.500 Milikovic, 9.500 900 lo que le iba Pjanic, 18.500 Papu Gómez, 4.500 Chiro Inmobile, 26.750 Y Edin Seco, 9.800 Hasta aquí estarán todos Para ti chicos Y hasta aquí dejaré el video de hoy Dejen su like, comenten Y suscríbanse Para seguir trayendo más videos chicos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Yo live Yo live Sampai D sentido ¡Suscríbete al canal!